Chicos sean bienvenidos a un nuevo video para el canal, como lo vieron en el titulo del día de hoy Venimos con un video bastante bueno, ya que vamos a estar viendo premios gratis que llegaron el día de hoy Para nuestro servidor, actualmente chicos tenemos varios eventos con recompensas gratis Que yo se que vale la pena estarlos obteniendo Primero que todo antes de empezar con este video chicos, me gustaría que me apoyaran con su épico like Y compartieran este video con todos sus amigos, ya que eso seria de muchisima ayuda para mi Ahora chicos, hablando con lo que seria la informacion, como primera novedad vamos a irnos rapidamente por este apartado Y si nos vamos a lo que seria evento chicos, tenemos disponible un evento que nos especifican corredores mortales Obviamente esto es como un mini calendario donde nos especifican alguno de los eventos que vamos a tener disponibles Nos dicen que del 7 al 20 de noviembre vamos a tener esta skin con la posibilidad de nosotros estar intercambiando algunos tokens Para estarla reclamando totalmente gratis, también nos especifican por acá que por nosotros estar jugando Del 7 al 11 nos van a estar dando medallas del actual pass elite que tenemos Tenemos recompensas por inicio de sesión del 12 al 13 de noviembre Nos van a estar dando esta skin de tabla Que no se si de pronto se las este dejando por ahí Si no, pues por acá podemos estar viendo lo que seria el diseño La recompensa bulles chicos, nos especifican que va a estar disponible el 12 al 13 de noviembre Con la posibilidad obviamente de nosotros estar haciendo bulles para estar obteniendo pues esta cajita de loop Y ya por último chicos nos especifican que por nosotros estarnos moviendo 1000 metros o 10.000 metros perdón Desde el 14 al 20 de noviembre nos van a estar dando la skin para la mascota UO Obviamente pues estas recompensas están bastante sencillitas pero algunas valen la pena estarlas consiguiendo Actualmente chicos el día de hoy ya tenemos disponible lo que seria el evento corredores mortales Que nos especifican que por nosotros estar sobreviviendo una cierta cantidad de tiempo Nos van a estar dando diferentes tokens espeluznante Como mas o menos por acá lo podemos estar viendo chicos En total por 10 nos van a estar dando 20 tokens El primero serian 5 por estar sobreviviendo 15 minutos Vamos a obtenerlos por acá rápidamente El segundo serian por estar sobreviviendo 30 minutos Nos van a estar dando 15 chicos por acá tambien los podemos estar viendo Y ya por ultimo chicos tenemos lo que seria la tienda de canje Que a la hora de nosotros redirigirnos por acá Obviamente nos van a estar mostrando esto De hecho tenemos disponible la skin pero por partes Vamos a mirar cada una de las partes para que ustedes lo tomen en cuenta Esta seria como la parte de la mascara Esta bastante facherita en lo personal a mi me gusta Tenemos por acá lo que serian los zapatos Vamos a estar mirando por acá la camiseta La skin en si esta bastante buena No se si de pronto en vez de mostrarle estas partes Por ahí en la pantalla les este dejando un cliccito Para que ustedes tomen en cuenta lo que seria esta skin completa Para que vean que si se ve bastante facherita Y creo que vale la pena estarla consiguiendo Se ve muy buena lo que seria la skin Dejenme sus opiniones sacadas en los comentarios chicos Que opinan referentes sobre esto Obviamente como se los dije chicos Por dia serian 20 tokens Entonces vamos a ver cuanto necesitamos para la skin Serian 20, 20, 40 Vamos a mirar por acá Serian 60, serian 140 tokens chicos Para nosotros poder estar obteniendo lo que seria la skin Si por dia nos dan 20 tokens Creo que vamos a tener que jugar a si o si una semana completa Para estar obteniendo lo que seria la skin chicos Pero bueno no se si valga la pena En lo personal y a mi si me gusta Yo creo que si vale la pena estar pues jugando Para estar obteniendo lo que seria esta skin Como otra nueva chicos Tenemos el desafio obviamente De corredores inmortales también O de corredores mortales Para que ustedes lo tomen en cuenta Que nos especifican que por nosotros estar jugando Nos van a estar dando lo que serian estas diferentes recompensas Por estar jugando una partida con amigos Nos van a estar dando 5 emblemas de este pase elite Por estar jugando 3 partidas con amigos Nos van a estar dando 5 mas Y por ultimo por estar jugando 6 partidas Nos van a estar dando 5 emblemas mas En total nos van a estar dando 15 Para las personas que quieran completar Obviamente el pase elite mucho mas rapido Pues esto les va a estar funcionando De momento creo que esos serian los unicos eventos Que tenemos disponible de corredores mortales Para que ustedes tomen en cuenta Y obviamente con recompensas gratis Para nuestro servidor Como otra nueva chicos En el dia de muertos Actualmente tenemos disponible otro evento Que si nos vamos rapidamente por aca Tenemos lo que seria corriendo con lobos Este evento chicos corriendo con lobos Nos especifican que por nosotros Estarnos moviendo una cierta cantidad De metros nos van a estar dando Diferentes recompensas Entre estas tenemos por Movernos 1000 metros 5 comidas para la mascota Vamos a reclamarla por aca Rápidamente Por estarnos moviendo 2000 metros Vamos a tener lo que serian Por 10 de estas comidas Para la mascota Y ya por ultimo chicos Tenemos que por estarnos moviendo 4000 metros Vamos a tener lo que seria Esta skin de mascota Totalmente gratis De hecho vamos a estarla obteniendo por aca De una vez les digo chicos Que si ustedes no tienen la skin O si ustedes no tienen la mascota Perdón No van a estar podiendo utilizar Lo que seria esta skin Hasta que usted no consiga la mascota Como nos lo especifican Mas o menos por aca Al igual de esto chicos Muchos de ustedes se estaran preguntando Como completar esta misión Mucho mas facil Y es que yo les recomiendo chicos Que entren en una partida en clasico Y obviamente cojan un carro O lo que seria una moto Lo que ustedes quieran Independientemente Hagan una marcacion En el mapa chicos Y dirijense en unos ciertas Cantidades de metros Y esten devolviéndose Nuevamente a lo que seria Esa marcacion Para que ustedes tomen en cuenta Y en una sola partida Puedan completar estos 4000 de metros chicos Como ustedes lo van a estar viendo Por ahi Yo me movi Creo que la maximo Fue 1200 metros Y obviamente me dirigí Nuevamente a lo que seria el punto O si ustedes quieren Pueden estarse moviendo Por ahi en el mapa En todo caso chicos Esto les va a estar contando Si ustedes estan en un carro Y creo que va a ser Mucho mas rapido Al ustedes estar caminando O corriendo por ahi en el mapa De todas maneras chicos Debenme sus opiniones Aca abajo en los comentarios Este truquito que yo les dije Tambien les va a estar funcionando Para el dia que esta llegando Movernos por la mascota Obviamente la pueden estar obteniendo Mucho mas facil Y mucho mas rapido Como ultimo chicos Y para finalizar el video Los voy a estar dejando Con una partida Utilizando lo que seria Esta nueva skin Que acaba de salir O esta skin Que nos van a estar dando gratis Ya que actualmente Esta se encuentra disponible En otros servidores Y gracias a nuestro compañero Senpai La pudimos estar probando En lo que seria esta partida Ya saben nuevamente chicos Apoyen el video Con su épico like Compartan este video Con todos sus amigos Y nos estaremos viendo En un proximo video ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.